En el video de hoy queda atrapado en un bloque con mis amigos, tenemos que sobrevivir y pasarnos Minecraft estando en un pequeñito bloque con tantas personas, así que el plan será formar una familia, me uniré a ASO y juntos crearemos una familia capaz de conquistar estas tierras pequeñitas y superar a todos, no será tan fácil ya que no fui el único al que se le ocurrió formar una familia, mis amigos harán las suyas, tendremos que empezar desde tener hijitos, verlos crecer y cuidarlos hasta que se hagan adultos y puedan pelear por si solos. Deja tu like si quieres que haga más videos con más familias de todo tipo, suscríbete para llegar pronto a los 5 millones y ser una super familia gigante, comenta que familia es la mejor de todas aquí abajo en los comentarios y ahora si vamos a darle. ¿Qué? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a donde, como que otra vez estoy con todos. ¿Cuánta vida? Votenlo, votenlo. No, hermano. No, hermano. No, hermano. Amigo, Santa Claus. Hermano, estoy enviando unos regalitos al infierno. Santa Claus no trae presupuesto, ¿o qué, loco? Santa Claus no trae presupuesto para colocarlo en el sitio. ¿Cómo no? El sobrio no bastardo de Santa Claus. Ese soy yo, señores, lo siento. Regálanos algo y ponnos piso, loco. Regálanos al suelo. Ah, claro. Regálanos al suelo. Apártate. aaaah cuidamos todos y les voy a regalar una reparición de bloques aaaah gracias gracias por el bloque Santa Claus aaaah me hemos rompido hay mucha gente fuera hay mucha gente bueno rompe el bloque desgraciado hola Santa Claus te ganaste un buen carbón hermano por que? porque lo tienes a 5 personas perdoname no vuelve a tirar a nadie te perdono que tu no eres Santa Claus perdoname pero abran espacio ay señores pero no se fijan en los detalles me regalo 3 islas gigantes miren mi regalo 3 islas gigantes aaaah que generosa es usted les voy a regalar prosperidad hagan parejas de 2 parejas parejas yo me pido yo me pido de Santa Claus es muy buena Santa Claus que hace conmigo yo sé construir y sé cocinar oh hermano ya sé con quien me voy a quedar dice que sabe construir yo me quedo con la chambeada lo es cierto hermano pero tu no sabes construir igual que esta chambeadora esa es verdad a ver a ver a ver cual de todos ustedes seres inferiores va a quedarse conmigo no me voy a hacer las locas no me pego no me saquen no me saquen equipo no me saquen equipo no me saquen equipo escoja tu ser inferior que le gustan los que dan regalos mi regalo va a ser tu santa ni modo ya te eligio hermano ya te eligio a disfrutar espera Alexi hermano y por descalificación te tocó con el mas baboso bueno al menos no me tocó con la loca con la loca ah le tocó con la loca no 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 como que baboso es de mas de 3 tu eres el mas baboso loco nadie te quiso hermano nadie te quiso porque no sabes chambear como esta esta se sabe chambear loco pongase a chambear y saquenme bloques bueno señores ustedes hablan demasiado loco sentado ya se va ya se va rapido rapido se salga se salga se nos gana self expensive al no vamos un poquito de madera un poco y nosotros vámonos para nuestra para áraca Por acá, por acá. Señores, no sé por lo que voy a hacer esto. Esa es sucia. La loca me lo mandó. ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Fuera aquí! ¡Los tiran! ¡Ey! ¡Pero a ver, compartan, compartan! ¡Tiene que haber una suci... ¡No! ¡Fuera aquí! ¡No! ¡Fuera aquí! ¡Tiene que haber una suciedad para compartir el bloque! ¡Tiene que haber una suciedad! A ver, a ver, turnos, turnos. ¡Ey! Yo primero, yo primero. Yo primero, yo primero. El equipo cambiador primero. Permiso. ¡Un cerdo, loca! ¡Es mío! ¡Esto es nuestro terreno! ¡Pero, pero! Ven para acá, hermano. Ven para acá, ven para acá. Amigo, amigo. Podemos negociar el cerdo. Podemos negociarlo. Escúchame, hermano. Hermano, escúchame. Yo no quiero negociar, hermano. Escúchame. Me golpean en casa si no llevo nada para comer. Por favor. Ok, ok, hermano. Te vamos a hacer el cerdo, pero por... ¡Quieren que le baile! ¡Quieren que le baile! Por toda tu tierra que tengas, loco. Ese cerdo... ¡Tenemos un trato! Por toda la tierdita que... ¿Qué cerdo tienes? ¡Eso es mi cerdo! ¡Qué horrible el trato! ¡Qué horrible el trato! ¡Qué horrible el trato! ¡Lléveselo! 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 Perdimos el cerdo. Perdimos el cerdo por un maltrato. Lo siento. ¡Qué horrible el trato! ¿Qué hiciste ahora, Fran? Es que... ¿Qué quieres ahora? Hermano, hermano, hermano. Se me acabaron los bloques. ¿Te acuerdas que tenía todo lo que tenía en los bloques? Se me acabaron... ¡Ah! ¡No puede llegar a subirla! Ahora estamos... Es nuestro turno del bloque. Es nuestro turno. Ven, nos quedamos sin recursos. ¡No! ¡Largo, largo! ¡Es nuestro tiempo! ¡Reclamos tu recurso como nuestro! ¡Qué recurso! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Uy! ¡Está evolucionando! ¡Me toca, nos toca! ¡Evolucionando! Creo que ya no lo necesitamos, Azu. ¡Ya no lo necesitamos! ¡Toma, ven, ven! ¡Aquí tenemos esto! ¡Ven, ven! ¡Avancemos, avancemos! ¡Yo también tengo acá muchos bloques! ¡Avancemos! ¡Avance, avance! ¡Perdón! ¡Ya embarcamos en la isla! ¡Ya llegamos! ¡Somos los primeros! ¡Espera! ¡Que ya llegamos Azu! ¡Somos los primeros! ¡Perdón, mero! ¡Ya recojo los bloques! ¡No siento! ¡Póngala a chambear! ¡Y los de ahí! ¡Hace que se fue tranca en correa! ¡Y tú como tienes una oveja! ¿What? ¿Tú como haces para tener una oveja? ¡Mi mascotita! ¡Hola, Vinny! Escúchame, tenemos un tracer, hermano. Tengo una tierra para cambiar. Mira, tengo comida. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tierra? ¡Alexis! ¡Alexis! ¡No intercambies con ese, Alexi! ¡Este güey estafa, loco! ¡Este güey estafa! ¡Es por las buenas! ¡Es por las balas! ¡Aajjjj! ¡Llóvete! 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 En lo que ellos hacen sus guerras internas. Nosotros vamos a avanzar en esta pequeña isla. Vamos a aprender nuestra cultura. ¡Te conseguí comida! ¡Que bueno! ¡Llóvete! ¡Sabía que no me equivocaba contigo! ¡Sabía que no me equivocaba con la más chambeadora! ¡Vamos! ¡No, pero por qué lo ando haciendo yo! Tú, si tú eres la constructora Pero si eso estoy haciendo, tú tranquilo Toma, acá tenés un par de semillas, haz la comida tuya Yo me cargo de trabajar, de construir Ay, aquí está la casita Qué grande la constructora Sabía que podía confiar en ella Sabía que podía confiar en ella Los otros seguramente la estén pasando horrible Yo estoy haciendo las decoraciones Las primordiales, aquí está el hornito Y necesitamos comida Escúcheme, Azu, escúcheme Ya tienen dos animales ¿Por qué tienen dos animales? Ya voy, jefa Es una situación delicada Le está diciendo Qué bonito es su puerco Yo también quiero que me hables aquí ¿Le hablas a mí o le hablas a él? Oye, oye, Fran ¿Por qué el cerdo tiene una pala? ¿Qué? Está dominado, Alexi Este hombre ya lo perdimos Es sumiso Ya lo vi, ya lo vi Ahora sí, yo creo que ya no hace falta nada más Esta casita ya está terminada Aquí hay comida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Comida? Pues digo, en cuanto podamos le robamos el cerdo A esos simpésimos Ah, es un buen plan Descuchuente aquí, estúpido ¿Qué? 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 Pero espera Y hay una cosa que no sabes, hermano Yo no solamente soy sumiso También puedo ser abresivo ¿What the fuck? Aplácalo, aplácalo Mira, se te está rebelando Así que cuidado conmigo Ah, perdón, perdón, perdón Es cierto Ya siento, ya siento Se me rompió la pala Mira, ya no necesitamos nada más Ya tenemos la casita hecha Y ahora simplemente falta Sí falta algo, Fran ¿Qué falta? Esto me falta un poco de... Ah, ya sé Una familia ¿Y si tenemos un chamaco? ¿Qué? No, no, no Yo no tengo chamacos Yo no tengo chamacos Llamaron a la persona Indiculada Bienvenido Bienvenido En el día del video Comentarles ¿Qué tenemos de todo lo que gusten? Porque en realidad Puedo prepararles un changuito Una changuita Una hija Cuéntame más Mira, mira Yo necesito No, yo necesito un perrito Un changuito no Un perro Dos perritos Y un chamaco Aquí no vamos Cosas del infierno Puros chamaquitos Se rompen el bloque Ahí detrás Un próximo hijo Listo Vamos en camino Hermano, ¿qué hiciste, loco? Ya te empezaste a construir Ya empezaste a construir No Espera Galaxito Galaxito Una competencia de chamacos No, no No, pero por favor No, yo no quiero Yo no lo quiero Yo no lo quiero Aquí voy No, no lo quiero Lo que voy a hacer No No, no No, no 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 alcanzamos primero A ver, yo Yo te digo, Asu Yo soy tímido, eh Yo soy tímido Yo no Tranquilo Yo te pido Yo te pido Yo también, hermano Yo también Sé gentil, Asu Yo soy tímido Yo soy tímido ¿Qué? ¡Ya llegó! ¿Qué es esto? Llegó a la bendición 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 en tus ojitos Llegó a la bendición Tiene mi cara ¿Qué? Y a todos les dio chamos Todos bien, niquitos Alex, Alexi ¿Cómo explicas tu chamba, Alexi? Ah, es adoptado Ah, es adoptado No, no es cierto No, no es cierto Es una bendición de Dios Llegó a la bendición No, no mientan Es una bendición de Dios, amigo El espíritu Puedo explicarlo Puedo explicarlo Yo quería un iPhone 15 Y me llegó esto por correo Se equivocaron ¿Qué? Se equivocaron En las manos de Dios Todo lo puede Igualito al papá Igualito al papá Pues ni modo A ver, Azu, Azu ¿Cómo se cuida esta cosa? Yo no sé cómo se cuida esto ¿Le buscará los bolillos? A lo mejor una manzana A ver si se come una manzana A ver, ¿y si se come un bolillo? Pero le estás dando bolillos a un bebé Tienes que darle algo sano Manzana Pero no tienes dientes para morder la manzana Esto debe ser padre Va a ser más complicado Hay que hacer esta manzana Un puré Un puré para que se lo pueda comer Ah, sí, hay que cortarla Así se lo puede comer A ver, hay que mayugarla así Un poquito Ajá Me lo comí No, pero no te la comas Necesitamos más comida para el bebé Me lo comí A ver, voy a tutorial el bolillo Pero es que ¿Qué se le da a comer a este chamo? Con un poquito de agua Con un poquito de agua Ahí, ahí Mira, Fran ¿Cómo vas con tu bebé? Amigo, tenemos complicaciones Porque ¿Qué se le da a comer al bebé, loco? ¿Qué se le da? Ah, no sé Yo estaba enseñándole trucos Mira Hazte el muerto ¿Ves? Ok Ahora, niño Pásate Minecraft Te voy a dar las herramientas necesarias Ah, hermano Es buena Si podemos enseñarle Que se nos pase Minecraft con nosotros Es como no se nos ocurrió Ah, sí Qué bonito Dale todos los recursos Que se pase Minecraft el desgraciado Ay, sí Ahí voy, ahí voy Aquí ya tenemos las herramientas Para que se pueda pasar Minecraft A ver, échale A ver, chamo Ahora sí Alimentar al chamaco Es que chiqui No van a alimentar Déjate, niño Puede esperar Tenemos que adueñarnos De la zona principal ¿Qué? Pero ya el chamaquito Pero no El chamaco puede esperar El chamaco no me importa ¿Qué? Pobre chamaquito ¿Cómo es que la zona principal? La zona principal La zona principal es mal No Mataron a mi pueblo Si ahora quieres que no le demos de comer Está bien, está bien Está bueno Hermano Ese es el truco Mi único chavo Es el único que comer Es el Desgraciado A su Cambio de planes Ya no le voy a enseñar a pasarse Minecraft Le voy a enseñar a ser un guerrero formidable Un guerrero así que A que se prenda culo a los otros chamacos Prohibidos Prohibidos Pasos seguidos Rodando, chamaco Rodando ¿Y cuál es la siguiente táctica, patrona? ¿Qué tenemos que hacer? A ver Tenemos que terminar esa muralla Y aparte destruye esos puentes Para que no se puedan acercar Está cerrando fronteras Espera, espera, espera No Es momento Es policía Muralla Espérale No salparen Yo voy a reforzar Espera, yo estoy reforzando los puentes Esto lo estoy reforzando Para que se hagan más Yo me acabo de romperlo Yo me acabo de romperlo ¡No! ¡Se acabó! ¡Romper que eres desgraciado! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate de esos sacos! ¡Lárgate! Ahí está, Asu Reforzamos los puentes Y las diplomacias Oh Además, espera Se me ocurre Que podemos hacer alianza Con la otra familia Esos aún no han intervenido tanto Eso sería una muy buena idea Entonces hay que hacer alianza ¿Qué? No pueden hablar con el dios muro ¿Qué? ¿Aquí pusiste lo que quitas eso? Yo construyo otro puente más grande Sí, construyendo aquí conmigo Aquí Nadie la tiene más grande que yo Nadie Ahí que construimos uno más grande ¡Sol! Estos son muros de la conexión No por mucho No por mucho ¡Ah! ¡Mirada! ¿A mí no se le ocurrió hacer un camino por debajo? No vamos Es que, es que Esa es buena, esa es buena No lo habíamos pensado, Asu No lo habíamos pensado ¿Por qué no lo habíamos pensado? A ver Vecinos En España Es más duro Pero, vecino, vecino Que le estoy hablando Vecino, imbécil Que le estoy diciendo Que tenemos que hacer una alianza Porque esa familia Es su equipo Alianza, equipo ¡No, pese de Santa Claus! ¡Lárgate! Amigo Ese es el espía de la malvada doña ¿Sabes? De las lomas Es la toalla de la malvada doña Es la toalla de la malvada doña ¡Santa Claus se unió mantilón! ¡Qué bien también no! Es la toalla de las lomas ¡Qué preciosa! Yo no sabía que Santa Claus era mantilón Amigo, es re-mantilón, hermano Así que te digo ¿Qué tal si unimos nuestros chamos, loco? Para que se prendan a puño a los suyos, loco Porque ve... ¡Cállese! ¡Tiene dominado el bloque principal, hermano! ¡Que lo tiene dominado! ¡Hay que acabar con ellos! ¡No nos dejaron cober más madera! ¡Jucho! ¡Mueran! ¡Lárguense de ahí! ¡Lárguense, hermano! ¡Lárguense! ¡Ya tenemos patrón, patrón! Hermano, hay que unirnos... ¡Pamilas, unidas, que va a ser una medida! Tenemos que tener la mejor casa de todos Son todos contra nosotros ¡Como a mí me gusta! Lo primero que hay que hacer, Alexi Hay que unir nuestras familias Nuestros puentes Así que hay que hacer un buen puente Porque esto es una basura, loco ¡Hay que hacer que nuestros chamos se casen! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mi chavita no se va a cagar con nadie! ¡No se va a cagar con mi chamo! ¡No va a ser con alguien de tu clase! ¡No, sí, con ningún ser! A ver, Paquito, Paquito Hoy te volverás un hombre Bueno, Asu, creemos un puente aquí Bueno y facherito Me voy a infiltrar aquí ¡No pueden tener el control del bloque! ¡No pueden tener el control del bloque! ¡Uy! ¡Ahí está Sparta! ¡Ahí está Sparta! ¡Que no me vea, les he gracioso! ¡Rompe aquí, rompe este bloquecito! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! Aquí Que no me vea ¡Uy! ¡Casi me ve, casi me ve! ¿En dónde está el bloque? ¿En dónde está el bloque principal? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Voy a sacar todo lo que pueda! ¡Todo lo que pueda de materiales son míos! ¡Rápido, Fran! ¡Farme a farmear bloques! ¡Farmear bloques! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin alcance el bloque! ¡Oh! ¡What?! ¡Ya se detuvo el bloque! ¡Está evolucionando! ¡¡Falta! ¡Falta más artilla para terminar la casa! ¡Ya vengo! ¡Tengo patrón! ¡No! ¡No! ¡Ya vienes! ¡Sí, ya vienes! ¡Ya vienes! ¿Por qué se está planeando el bloque? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Correle! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Alejate del territorio! ¡Eso es bonito, terreno! ¡Está todo el puente, diplomático! ¡Tranquilo! ¡No lo necesito! ¡No lo necesito! ¡Porque ya tengo muchos materiales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenemos su moto de colores! Mira todo lo que hice Oh, ¿y qué hiciste aquí? Oh, guau, traes cultivos Mira todos los cultivos para el chamaco Que tenga mucha comida toda su vida Oh, mucho pancito ¿Qué estrategias tenemos, Capitana? ¡Estrate aquí! ¡No pueden impedirnos! ¡Tenemos todos los recursos! ¡Tenemos muchos recursos! Pero no te preocupes Tenemos que tener un ejército de chavos ¡No te preocupes! ¡Ah, para proteger la zona! ¡Su madre! ¿Qué pasa esto? ¿En qué momento tuve yo todo esto? ¡Esparta! ¡Esparta! ¡What! Hermano, ya vi por qué estás tan cansado siempre, hermana Hermano, uno que chambea, hermano ¿Qué? ¿Qué tímido? Pequenito promatóloco Los tímidos, mis vecinos los tímidos Hermano, este es de 34 Este es de 38 Alexi, hermano, hermano No sé, pero apúrate a adoptar más chamos, loco Porque mira eso Alexi no, Alexi no Don Alexi Don Alexi, póngase A ver, ¿quién de ustedes es la esposa? Tú eres la esposa, supongo Póngase a chambear más hijos Nada más trae uno Nada más trae uno Pero, pero, ya No podemos traer más hijos Adóptalo Llamen a la cigüeña o algo Solo podemos tener ese chambo Es verdad, loco Llamen a la cigüeña Necesitamos eso Necesitamos más No podemos hacer que nos gane Solo dos o tres más Tú eres el primero que no querías, papá Ahora sí, ahora sí Porque no nos va a ganar ese Míralo, míralo ¿Cómo se pone a chambear? Ahí va, ahí va Está chamando ¡Rápido, a trabajar! Aquí vamos a poner a B35 Sí, oh, qué buena Oh, ¿what? Pues ya llegaron Ya llegaron ¿Qué hiciste? Pero ya están llegando Están llegando Están llegando Miren, ambos los traen tan rápidos Fabricamos Ya llegaron Espera, espera No, no pagamos el envío express Espera Se están colocando encima de uno y al otro Quítalos Quítalos rápido Los bebés son adaptables ¿Saben bien? ¡Claro! ¿Saben adaptables en el invierno? Los bebés son de plástico ¿Qué es un leno? Vecino, vecino Le salió bien curiosito No tanto como el tuyo, ¿eh? El mío está guapo No como el su madre Pero lo que están haciendo Nos estamos atrasando ¿Por qué eso? Nos estamos atrasando La torre de la torre La torre número dos Denle compota Ocho comil Para que crean Algo así Ocho comil Ocho comil O algo O trigo ¿Qué es el trigo? El lecho Pero no hay Segunda torre Y ya terminó Se ven desde aquí arriba Esparta ¿Qué pasó? Es hora de alimentar a los muchachos Vamos a hacerlos crecer a todos Ya es momento de que DJ evolucione ¿Qué? Vámonos Mira eso Vengan a ver Pequeños chamaquitos Es momento de que DJ evolucione A Esparta ¡Faster Wild! ¿Qué le está dando por la iglesia? ¿Cómo le hizo? ¿Qué le está dando? Viejero ¿Qué le está dando? Con algo Hablas del Lucky Block de ahí hermano Que me dio un biberón No deberías de agarrarlo Está bien peligroso Fran, ¿te diste cuenta? Son como tortugas marinas Ya solamente quedan Ya nada más que antes Se ha escapado Toda Pobre que más Pobre que más Dijo un Lucky Block ¿En dónde hay Lucky Block? ¿En dónde hay Lucky Block? Es de arriba Hay una allá arriba Es de ahí Es de ahí Corre, corre Pero se lo tienen al lado Lo tienen al lado de su isla Desgraciado Lo tienen aquí al lado Pues es nuestro No, no, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que es nuestro? ¿Cómo saben? Ah, yo les conté Amigos, tú nos contaste Fue diferente también Lo rompo, lo rompo Lo rompo, lo rompo Yo también lo rompo El chamaco es tu ¿Qué le pasó? No, amigo Sí lo tengo Lo tengo Tengo el biberón Tengo el biberón Una de alimentar Los chamas Eso aquí lo tenemos Rápido Se la da Dale, comer Uno, dos Dos, tres Chavachitos Nosotros no le vamos a dar Esa cochinada Le vamos a dar proteína pura ¿Cómo que proteína? Pero aquí míralo Salieron igualitos Salieron igualitos Es que están cansados Jefe Tienen ansiedad Es que nacer Nacer es agotador Eso es lo que no compone Es muy cansado Da sueñito Hay que darle bolillos Para que crezcan fuertes Coman, coman, coman Es verdad Ahora sí le podemos dar bolillos Y manzanas Coman Los van a ahogar Alimentar los bichos Están llorando Están llorando Están llorando ¿Qué hago? No llores Ah, funcionó Somos los mejores padres No llores Ay, qué bien Somos los mejores Ya está Somos los tremendos papás A ver, espera Me da mucha curiosidad Ver cómo les va a construir Los hijos a ellos Cómo les están llorando Con sus chavachitos ¿Cómo les están llorando con sus chavachitos? A ver, ¿cómo les están llorando con sus chavachitos? ¿Alexi? Hola ¿Cómo está tu chamo? Pues, primero Vinieron varios Vinieron en paquete Pero, amigo Está bonito Está bonito Pero, amigo Pero, este Este es hija de alguien más, hermano No se te parece a nadie a ti Te lo dije Son adoptados Ah, son adoptados Pobrecitos No digas que lo cañé ¿Qué pedo? Es amaco feo Vete de aquí ¿Y este qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Lárgate! 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 Galaxito, tenemos problemas Sí ¿Qué? No hay problemas, cariño Tienen problemas de crianza y paternidad Señores, tienen que hablar Azubazo, Azubazo Acabo de descubrir algo increíble Mira, mis chamas son muy listos ¿Qué pasó? Mira lo que están haciendo Mira, tú quítate de ahí Quítate Mira, mira Acabo de descubrir que Nuestros chamos, eh Están trabajando Mira, están chambeando Traen todo un cuarto de detective Aquí, mira Traen todo un cuarto de Creo que este es su cuarto streamer Pero en este cuarto Aquí, mira Aquí Están analizando a los hijos de Esparta Porque son sus próximas víctimas Sí, tiene que morir Estos de aquí Ay, tienen su desayuno y todo listo Qué buena mamá eres, eh Qué buena mamá Los probes y todo No, yo creo que sí Qué buena mamá Y aquí están Estas son las cabezas De esos enemigos Aquí, aquí Digo, mira Los nuestros son los más inteligentes Creo que son los esquizofrénicos de ti ¿Qué? ¿Cuál es el esquizofrénico? Sí, este Este es muy bueno Este es muy bueno Yo los veo muy normales La verdad Ah, sí, promedio Claro, promedio Con esto podemos vencer a los hijitos de ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Han visto lo que hicieron Las bases enemigas ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Han estado construyendo Hace el momento Toda la noche Son cañones ¿Qué? ¿Cañones? ¿Para qué? Claro que sí Ahí está el desgraciado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esos chavos? Hermano Esta es mi artillería Pesada ¡Aléjate a mis hijos! ¡Aléjate a mis hijos! ¡Aléjate a mis hijos! ¿Qué disparas? No te querías infiltrar, hermano No te querías infiltrar por aquí A robarte las cositas Te reto a venir Aún te duele Aún te duele, hermana No tienes armamento No traes nada, hermano No traes nada que disparar ¡Uy, cambia a prueba! A ver, ¿qué aprueba? ¿Qué? Si yo puedo robar lo que yo quiera ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quédate ahí, Kira Te deberías de revisar tu base, hermano ¿Revisar mi base? ¿Cómo que va a hacer? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Los chamacos! ¡Los chamacos! ¡No! ¡No! Espera, espera, espera Pero si no tienes armamento ¿Qué vas a disparar? Ahí te va un regalito ¡No! 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 ¡Jualito! ¡No! 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 ¡La casa! ¡La casa te desgraciado! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Por cierto! Hablando de todo un poco ¿Se estáis ruñendo? ¿Se estáis subiendo, muchacha? ¡Ahí yo no se va, Sivas! ¡Lexy! ¡Tu casa! ¡Tu casa, Lesslie! ¡Tu casa! ¡Tu casa! ¡Tu casa! ¡Tu casa! ¡Ponle agua! ¡Ponle agua! ¡Ponle agua! ¡Ponle agredador! de tu casa para que para que entre por el suelo ¡Ven que arreglada! ¡Luchamos los jóvenes! ¡Hay con todos los recursos hermano! ¡Hay que dejar todas las diferencias! ¡Hay que matar! ¡Hay que saltar y quitarle! ¡Y quitarle el bloque hermano! ¡Ay desgraciado! ¡Vamos a crear nuestro armamento militar! ¡Destruirlo! ¡Mi chamo está desarrollando una inteligencia especialmente! ¡Un arma especial! ¿Cómo va esta inteligencia? ¿Cómo va esta arma? ¡Qué buena idea loco! Que sigan desarrollando la inteligencia de la familia que sigan champeando en mejorar todo ¡Qué lindos! ¡Vecinos! 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 ¿Qué te pasa a ti hermano? ¿Qué te pasa a ti? ¡Hermano! Tenemos que derrotarlos y para eso me he planeado infiltrarme en su base ¡La infiltración lo que es! ¡Esa es buena! ¡Qué buena forma de infiltrarse! ¡Pero es peligroso! ¡Eso es un arma de doble filo! ¡Pero es correr riesgo por mis chamos! Tenemos que hacer algo antes de... ¿What? ¿Qué está pasando? ¡Apareció! ¡¿Qué es lo que hay?! ¡Apareció un bloque! ¡Salió la anticlopedia para volucionar la villa! ¡Sale! ¡Los chamos! ¡Lleguen rápido! ¡Lleguen rápido! ¡Lleguen rápido! ¡No! ¡Rápido! 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 ¡Nadie va a poner más! ¡Es que ya subió! ¡Sube! ¡Sube! ¡Está muy alto! ¡Está muy alto! ¡Está llegando rápido! ¡Apúrale! ¡Rápido! ¡Sube! 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 ¡No! ¡No! ¡Patrón! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡No! ¡No me permite permitir! ¡Tengo el libro supremo! ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahhh! ¡Larga! ¡Va abajo! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Estás atrapado! ¡No! 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 Agua, agua Asu Ya no podrá hacer nada si tenemos agua No, no queremos un problema, estamos nuevos cañones Ahora simplemente queda, Asu, hay que educar a los chamos para que sigan desarrollando Y se hagan más inteligentes, ponlos a estudiar Espera, aquí está lleno de agua, voy a ponerlos a estudiar Oye, no llores, ponte a chambear y crece, estudia y ve a la universidad Creció, crecioso, ahora son más listos ¿Y los chamos de abajo? Ahora son intelectuales, ahora son muy intelectuales A los de abajo, sí, 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 ponlos a estudiar a los de abajo Vecino, vecino amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí, muchachos Ah, llegaron ¿Qué están haciendo? ¿Qué pedo? Ponemos a chambear a los chamos Exacto, nuestros hijos ahora son profesionales Ajá, en ingeniería aeroespacial ¿Qué pedo? Aquí tienen brazos, robots, y tienen unos hornotes Hemos desarrollado aviones y helicópteros de equipaje ¿Funciona? Dime que funciona Claro, claro Hermano, con esto podemos ir a raidearlos Con esto podemos ir a infiltrarnos, hermano Espera, espera, antes de nada, medidas de seguridad Enciéndelo, enciéndelo No hay medida de seguridad, enciéndelo Ahí voy Lo está encendiendo, hermano ¿Seguro que seguro? Espera, espera, espera No sé No se me detiene Se cayó este papá No, nuestro prototipo Ni modo, hermano, pero aquí hay otro Hermano, hermano Yo me voy con la hijita, loco Yo me voy con la hijita No, espera, esa es mi hija favorita ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está aquí Está aquí Ya voy Vamos con la hijita Súbete, vamos, súbete Súbete Abre un helipuerto, abre un helipuerto Se lo robó, se lo robó, Alexi Hermano, hay que raider, pero espera Antes, antes, vamos a mi base, loco Ahí tengo las armas supremas Tenemos que ir a mi base, hermano Vengan, vengan, vengan a mi casita Amigo, quítenle el volantilazo Yo ya estoy bajando Ahí, aterrizaje Chill, aterrizaje No entiendo cómo se maneja esto ¡Ah, aterrizaje! Lo logramos ¡Helicóptero! Tranquilos, tranquilos Ahí viene Galaxiito con el suyo Aterrizado Aterrizado, muy bien Y justo para el anochecer Alexi, vamos a raideros en el anochecer No se lo van a esperar Hay que ser sigilosos Vamos a matarlos Así es Listo, chamo, déjanos entrar a ver ¿Qué es lo que han desarrollado ahora? Pero quita, quita A la baticueva Pero quita, quita, quita ¿Qué quiere ver qué? ¿What? Están champeando Están champeando ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Qué pedo son genios! Amigo ¡Lo lograron! ¡Lo hicieron! Amigo, esto antes eran unas espadas de madera Ahora son de... ¿Qué es esto? De flama ¡Mira estas armaduras! ¡Súper sacerdotas de juego! ¿Sabía que invertir el dinero en la educación de los chamos era importante? Lo sabía ¡Era lo mejor! ¡Oigan, mirense, mi amor! ¡Yo te lo dije! Oye, niño, niño, yo pago mejor ¡Vamos a trabajar juntos! ¡Ey, ey! ¡No te atrevas! Porque son míos, son mis trabajadores ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cariño! ¡Esta mamadita! Y no solo eso, sino que también hay... No, 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 que es mi esposa Hay armaduras Mira, tu esposa no le sabe porque yo creo... La esposa está bien candente Yo creo mejor chamos Mira, por ejemplo, esto ¿Qué es esto? ¡Traen armaduras! ¡Son para nosotros! ¡Choco Kifi! A ver, a ver, espera, espera Aquí está ¡Ay, David tiene esta armadura! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Espera, espera, pero sin casco ¿Y nosotros? ¡Vamos a la acción! ¡Nos andan los chamos! Y con su ayuda tecnológica ¡Podemos ir a raíz de los justos! ¡En la noche, en la noche! ¿Sabes qué es lo mejor, hermano? ¡Que invertir en tus chamos! ¡Invertir en ti mismo! Tecnología punta y armaduras ¡Perfecto! ¡Oh, what? ¡No me sirven las cosas! ¿Qué parte lo entiendes? ¡No me sirve! 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 ¡Tranquilos! ¡A ver, a ver! ¡Está oscureciendo mis queridísimos guerreros! ¡Vámonos a la puño! ¡Partidles! ¡Enorgullece! ¡Enorgullece! ¡Enorgullece que en esas familias, loco! ¡Elévanse! ¡Elévanse! ¡Ahí está! ¡Adiós, chapa! ¡Que tras sus pupas! ¡Adiós! ¡Pero yo me traje a mi hijito! ¡Yo me traje a mi hijito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No les avise! ¡No! ¡Déjate, ¡no! ¡Rápido! ¡No se impara! ¡No se impara! ¡No se impara! ¡Baja! ¡Baja! ¡Rápido! ¡Ya te no me sirve! ¡Ya te no me sirve! ¡Aquí está! ¡Ahí tú primero! ¡Tu primero! ¡No! ¡Tu primero! ¡Tu primero! ¡Espera! ¡Está pegando! ¡Espera! 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 ¡Está bien! ¡Es momento de ir a la ofensiva! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es que ofensiva? ¡Déjate de nuestras anilas! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡En nuestras casas! ¡Déjalo! 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 ¡Ay! Pero si tienen una pequeña zona de comando, qué triste sería que explotaran, ¿no? ¡Detente, hermano! ¡Déjalo! Nooooo! ¡BENDI!